La inspiración que buscas ya está dentro de ti, quédate en silencio y escucha. Hola amigos de YouTube, soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy me van a acompañar a realizar faroles decorativos. Estas manualidades se las comparto con mucho cariño, esperando que sean de su agrado y que se queden hasta el final del video y me cuenten cuál fue su favorito. Y ahora iniciamos. Antes de comenzar con los faroles les comparto un bonito DIY de un portabelas o macetero, para el que vamos a necesitar los siguientes materiales. Tres platos bases para maceta o tres tapaderas del mismo tamaño. Cuatro trocitos de madera, los que están viendo en este momento los compré en la tienda de Dollar City. Una tabla de madera que mida 40 centímetros de largo y 10 de ancho. Pintura acrílica del color que más les guste. Una brocha. Silicón o el pegamento que tengan a mano. Y ahora sí, comenzamos con nuestro primer DIY, acompáñenme. Paso número 1. Pintaremos la tabla del color que elegimos. Como ya saben, amo los colores neutros porque combinan con todo. Y es por eso que los elijo para mis manualidades, pero ustedes deciden qué tono es el que queda mejor con su decoración. También pintaremos los trozos de madera del color que decidimos utilizar o una tonalidad que haga contraste. Paso número 2. Llegó la hora de darle un toque vintage a nuestro portabelas. Así que utilizaré una toallita húmeda para retirar la pintura en algunas partes de la madera. Recuerden, el material debe estar completamente seco antes de realizar esta técnica. Paso número 3. Pegaremos los platos o tapaderas en la parte de medio, uno a la par del otro. Dejando aproximadamente 3 centímetros entre cada uno de ellos para que se vea estético. Y para formar las patas colocaremos los 4 cubos de madera, uno en cada esquina. Y ahora los dejo con el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos y para el segundo DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. VARAS DE MADERA O PALILLOS PARA BROCHETAS Tijeras Pegamento o silicón TAPACANTOS El TAPACANTOS es una cinta que se usa para cubrir o revestir los bordes de los tableros o muebles de melamina. A continuación les comparto una imagen para que puedan ver cómo se utiliza este material. Es muy fácil conseguirlo y lo pueden comprar en cualquier ferretería a un precio muy económico. Una cuerda gruesa o yute. El agarrador que les estoy mostrando lo compré en la tienda de segunda mano, pero cualquier soga rústica se vería bonita. El último material es un frasco de vidrio. No se despeguen de la pantalla porque ahora comenzamos con nuestro primer farol decorativo. PASO NÚMERO 1 Cortaremos los palillos tomando como medida el alto desde la base del canister hasta la parte donde se enrosca la tapadera. PASO NÚMERO 2 Iremos pegando uno a uno en forma vertical dejando un espacio de 3 centímetros entre cada uno de ellos. Esto es cuestión de gustos, así que ustedes deciden qué tan juntos o qué tan separados los van a dejar. Si esta es la primera vez que visitan el canal, por favor déjenme un comentario indicándome desde qué país me escriben para que pueda darles la bienvenida. Y si son amantes de las manualidades y la decoración, las invito a que se suscriban y a que me dejen un like si les está gustando el video. PASO NÚMERO 3 Cortaremos tres tiras de tapacanto utilizando como base la medida de la circunferencia de nuestro frasco. Y después las pegaremos con silicón o pegamento. Una irá en la parte inferior del canister, otra en medio y otra en la parte superior. Les cuento que esta es la primera vez que utilizo este material y me encantó. No lo conocía, pero es muy fácil de utilizar y también es económico. Y además lo podemos encontrar en diferentes tonalidades, así que anímense a comprarlo y a experimentar con él. PASO NÚMERO 4 Para finalizar, colocaremos una tira en la parte donde se enrosca la tapadera. Y pegaremos con silicón el agarrador o el lazo en la parte de adentro del frasco. Y ahora los dejo con el resultado final. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey Continuamos con el video y para nuestra tercera manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales Un frasco de vidrio que tengas en casa y que ya no utilices Tapacanto o cualquier papel grueso que puedas doblar Tijeras Yute o un lazo grueso Silicón o el pegamento que tengas en casa Esta manualidad es muy fácil, así que espero que me puedan acompañar y que juntos la realicemos. PASO NÚMERO 1 Cortaremos tiras del material que elegimos tomando como medida el alto desde la base del canister hasta la parte donde se enrosca la tapadera. PASO NÚMERO 2 Enrollaremos una tira en la parte superior y también la cortaremos. Después la pegaremos con silicón o el pegamento de nuestra elección. PASO NÚMERO 3 Iremos pegando cada una de las cintas que cortamos anteriormente. Lo haremos iniciando desde el pedazo de tira que colocamos en la parte superior hasta la base del frasco. Creando una especie de aro muy parecido a la forma de una gota. Repetiremos este procedimiento hasta cubrir completamente la circunferencia del canister. Quiero aprovechar este momento para agradecerles por haber contestado la encuesta que les dejé en la sección de comunidad en YouTube. Gracias por participar, para mí es muy importante saber qué les gusta y consentirlas. Además, me encanta platicar con ustedes en los comentarios. PASO NÚMERO 4 Para finalizar, pegaremos una tira del mismo material en la parte superior del frasco. Y después colocaremos un pedazo de lazo para cubrir las partes donde se ve el silicón. Ahora los dejo con el resultado final. PASO NÚMERO 4 Continuamos y para nuestra cuarta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos platos bases para macetas o tapaderas de diferente tamaño. Un cono para hilo pequeño o un trozo de madera. Silicón o el pegamento que tengan a mano. Dos tiras de bambú o dos aros para bordar del mismo tamaño. Y ahora comenzamos. PASO NÚMERO 1 Pegaremos las dos tapaderas con silicón, uniéndolas por la parte de abajo. Si les está gustando el video y aman las manualidades, por favor coloquen el emoji de un corazón azul. PASO NÚMERO 2 Crearemos dos arcos con el bambú y luego los pegaremos en la parte inferior de nuestra base, formando una especie de equis. PASO NÚMERO 3 Crearemos un anillo con la cuerda o el material de nuestra elección y después lo introduciremos dentro del cono y lo pegaremos con silicón. Para finalizar, los uniremos a la base de nuestro farol decorativo. Y ahora los dejo con el resultado final. Música 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 Antes de finalizar, quiero desearle un feliz cumpleaños y enviarle un fuerte abrazo a mi amiguita Rocío Zamora. Te deseo un año lleno de minutos de amor, días de felicidad y meses de alegría. ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Decora conmigo! ¡Yeah! Música 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 Gracias por ver el video.